chicos ya estamos quemando la basura muchach, lo que hace es un montón donde hay que juntar este de la lana ya estoy metiendo el fuego que hice yo allá y voy a echarlo aquí o sea que un solo montón vamos a quemar ahí y si van a ver humo muchachos aquí lo queman la estuviérmela no vamos a tirar la basura de otro lado Eli, aquí Rafa, siempre se quema pues ahí, ya que mi mamá nos hizo favor de pintarte solo falta sacar la basura de aquí vamos a echarla allá y luego vamos a ir allá a un veredicto, vamos a hacer el puerto para acá pues ahí cuesta pasar la moto, como cuesta pasar la moto ya pongamos ahí un montón de la basura ahí pongamos y ahorita cuando pase uno allá como cuesta, si hay que arreglar el camino donde pase uno, si uno no puede arreglar el camino porque o que no podemos caer ahí, si uno no lo hace nadie lo hace pongamos así como está aquí miren y aquí nosotros lo arreglamos con la anda si puede usted lo arreglamos aquí y aquí todo allá yo estoy poniendo aquí porque ahorita, ahorita voy a meter esto ¿Quieres que me abro? Ahí más, ahorita ahí más, te meto en el ojo Con el azadón Con el azadón mejor Y por eso quería el azadón, quería este Mira cómo baila Dale Ana, vamos Eli, andas a eso ya Fácil va Sí De que va a costar, va a costar No hay un trabajo que vos no puedas hacer Ro, Raúl Es que, eso lo vamos a mandar a un hombre Con el azadón y después de aquí Y después de ahí, con el azadón Te voy a echar hoy vos Pues es, también te voy a llevar Yo me abro Yo no lo pongo bien Bebe No lo pongo bien No lo pongo bien ¿Qué es eso? Esto si no se va a quemar Se tiene que quemar la cera La cera no ya no se Después de salir aquí, empezamos a abrir aquí Pues primero empezamos aquí afuera y luego terminamos a abrir Ya se nos cansamos, pues vamos a dejar un poquito ahí Y ahora todo ya regulamos, pero... Ya ve Bueno amigos, nosotros venimos a ordenar aquí Bueno entonces estamos grabando aquí Bueno amigos, si pues aquí estamos arreglando bien Lo que pasa es que ese volcán así está Y cuando uno pasa aquí, se cae Como está liso del agua Y más que un volcán tan viejo, o sea que esto sigue En cambio ahorita estamos estafando, bajando para bajar a la orilla Tisnado está en mi... Ya se puso tisnado ya Es como el rolo aquí Ahí está Ahí pueden ver Agua, 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 agua Agua, agua Aquí pasa el agua, miren Y si va para allá Para allá Y como no llueve recio Se va para allá, ve Y agarra ya con nosotros también A ver Yo quedando, Rosa Yo quedando ya Está algo duro va Melvi Está bien Está bien Está bien, a ver Allá no quemamos la basura, amigo Porque ahí está una moto Entonces nosotros no nos... No nos... Mándate para allá No nos... No nos incumba, por decirlo así Que... Que quememos eso Miren, ella anda rojita y enojada Entonces, ya terminamos, miren Vamos a poner el antes y el después Ustedes pueden ver, todo está limpio para allá Esa basura Mi mamá nada le manda a hacer al Mario Todo el día El Mario aplastado ahí Y no dice nada Ya cuando uno no hace nada Mi mamá sí alega con uno ¿Vos estás mandando a tener jugo? Una de tu galleta ¿Qué querés ver? Vaya, te mando jugo y una galleta No, 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 no Agua pura ¿Jugo? ¿Se cansó Melvi? Se cansó Vaya ¿Una galleta? Se paciente Así me voy a poner, se paciente Ahí en el rey de la casa, eh Que no hace nada MP MP40 Bueno, entonces Gracias a Dios ya terminamos amigos Ustedes se dieron cuenta cómo estaba de sucio Ahí no hemos quemado Porque dijimos que por la moto que está ahí Pero de allá para allá ya está todo quemado, miren Miren, 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 chequen Vamos a poner un antes y un después Voy a soplar el teléfono porque se vea el humo Ahí está, miren Ahí está, miren Bueno amigos, voy a terminar Ustedes no te hablando de otro Ustedes no te hablaban de otro ¿Ustedes son dos contra mí? Ustedes dos contra mí, sólo con la DS No aguantaste ese día ¿Para que aguantese ahorita? yo galleta cancan quiero señorial un señorial bueno entonces terminamos amigos y espero que el mario bush quiere y el tepe bueno entonces pidió un amigo adiós algunas palabras para pasar ahí no se va a caer es que sería me caía con un manujón de leña usted ya vio que le dije muy resbaloso para que sí lo que pasa que el volcán está si mire así está la calle ve y cuando uno quiere pasar esto es obvio uno va a resbalar ajá